Hola, en esta ocasión les vamos a enseñar cómo borrar los datos que quedan en los campos de los sitios web. Con esto nos referimos a los campos, por ejemplo los de inicio de sesión, que mediante una característica que se llama autocompletar, nos guardan los datos que ingresamos. Lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se hace para borrar de a uno el contenido de estos campos. ¿Por qué de a uno? Porque a veces hay varias cadenas, o sea varios datos, y no queremos borrar todos para que los demás no se den cuenta de que borramos los datos. Es algo muy común que nos sucede cuando usamos computadoras públicas o cualquier computadora que utilicen varias personas. En Mozilla Firefox, para borrar los datos del autocompletar de un campo, lo que deben hacer es, bueno, comenzar a posarse sobre el campo, hacer clic, y o comenzar a escribir la palabra que queremos borrar, o directamente empezar a movernos con las flechas. Las dos formas es igual porque para acceder a los resultados que están aquí abajo, debemos utilizar las flechas del mouse, o también las flechas del teclado. Con las flechas del mouse me refiero a la ruedita que tienen los mouse. Si están en una notebook no la van a tener, obviamente. Bueno, en Firefox, cuando están sobre la entrada que quieren eliminar, lo que deben hacer es apretar la tecla DELETE o DEL o SUPRIMIR o SUPRIMIR por las abreviaturas de cada uno. Así que cuando seleccionan la opción que quieren borrar y aprietan la tecla DEL o SUPRIMIR o SUPRIMIR por las abreviaturas de cada uno. Una característica de Facebook es que, aunque vuelvan a ingresar esa cadena al campo, no la vuelve a mostrar, sino que la borra para siempre, digamos. En Chrome funciona de manera bastante parecida. El mecanismo para seleccionar las opciones es el mismo. Utilizamos las flechas o la ruedita del mouse. Y cuando quieren borrar una opción, lo que deben hacer es apretar el SHIFT y SUPRIMIR o DELETE. SHIFT, por si no saben, es la tecla que se encuentra arriba del control del lado izquierdo, que tiene una flecha hacia arriba. Así que apretamos y se borra. Pero, a diferencia de Firefox, si lo volvemos a ingresar a la cadena, vuelve a quedar entre las palabras seleccionadas. Así que bueno, deberían volver a borrarlo. Si quieren evitar todo esto, lo que deben hacer es ingresar en el modo de sesión privada, que para hacerlo deben utilizar las teclas CTRL-SHIFT-N o CTRL-SHIFT-P en Firefox. Así que bueno, espero que hayan entendido. Es bastante sencillo. Gracias. Gracias.